En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sexto día. San José, modelo de plena disponibilidad. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1.24. Vemos en San José a una persona totalmente generosa y disponible. San Juan Pablo II señala que con sus actos San José va demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad que no vacila en calificar la del Santo Padre como semejante a la de María. En verdad, edifica inmensamente su prontitud en la respuesta. Tan pronto escucha al ángel, reacciona magnánimamente respondiendo a lo que le es señalado. Su disponibilidad es plena y total. Libre de todo cuanto pudiera atarlo o limitarlo, el Santo Custodio está siempre dispuesto para darse con toda celeridad y santa eficacia al cumplimiento del designio divino. Su vocación a la plena disponibilidad se concreta ejemplarmente en su vida y en su acción junto al Señor Jesús y a Santa María. Su plena disponibilidad resalta nítidamente en las características con las que responde a las situaciones que se presentan en el cumplimiento de la misión a la que ha sido convocado al servicio del plan de Dios. Su total consagración a su misión se alza como ejemplo para cuantos están llamados a cooperar con el divino plan en una vocación de plena disponibilidad. Gozos De la noble estirpe de Israel se ha escogido a un varón que cumpliese la misión de custodio el Redentor. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Maestro en la prudencia, fidelidad, servicio y amor. El casto prudente y justo, esposo de María, madre del Señor. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Varón que agrada siempre a Dios, padre putativo de Jesús, servidor ferviente y oportuno, garantía nuestra en la presencia de Dios. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Testigo abandonado en la voluntad del Padre, protector y guía de la familia, modelo de obediencia en la iglesia y en el mundo, misionero y ministro de la buena nueva. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Carpintero infatigable, de inocencia consciente y portentosa, varón de Dios, excelso y grande, el bienamado, de presencia misteriosa. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Honor de la vida doméstica, ángel guardián de la virginidad, santo patrono de los moribundos, de ellos su consuelo y bienestar. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Santo el imperturbable, amor a Dios, caridad encarnada, modestísimo adorante, intercede por nosotros ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, semiacompañante, permanente y fiel. Oración final Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz, el alma mía. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años, hijo según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.